La realización del censo carcelario será al menos en 53 cárceles del país del 11 al 13 de abril, donde reos deberán responder más de 70 preguntas. Todo listo en virtud del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y otras siete instituciones más se lleva a cabo el censo carcelario el día de mañana, el día de pasado y el día sábado para concluir con las 70 preguntas que deben ser encuestadas cada una de las personas detenidas. Entre las acciones más importantes que ha hecho el Tribunal Supremo ha supuesto el traslado a los recintos penitenciarios de carácter oficial, por decirlo de ese modo, a más de 54 reclusos que estaban dispersos en cárceles, en institutos no administrativos por el régimen penitenciario que corresponden al departamento de Beni, Tarija y Santa Cruz. Las preguntas que deberán responder los reos refieren a la situación jurídica, datos sociodemográficos, estado socioeconómico, educación, empleo, alimentación, expectativa de vida y otros de los privados de libertad. Se refieren desde la situación personal, situación socioeconómica, situación de, reitero, personal en cuanto a su situación jurídica y esto nos dará los datos correspondientes para tomar decisiones ya adelantadas dentro del marco de la ley de abreviación procesal penal con relación a la situación jurídica de los mismos.